Yo no sé ustedes, pero yo voy a tomar el cero en las pruebas MetaPR, así que a estudiar y trabajar duro desde ahora, porque yo quiero salir bien. Yo también, es más, le voy a decir a mi mamá lo importante que es para mí y mi futuro, la puntuación que obtenga en las pruebas MetaPR. Le voy a decir a mis compañeros que se preparen, que asistan todos los días de las pruebas y lo hagan con cuidado. Que los motiven, para que lean y contesten todo, porque estoy seguro que ese material que viene en las pruebas, lo hemos estudiado en clase. Yo no sé qué opinan ustedes, pero creo que este año tenemos que esforzarnos. Y trabajar duro para salir bien en MetaPR, porque estas nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Yo estoy de acuerdo contigo. Me encargaré de que mis compañeros entiendan que Meta Cuenta. Y hay que hacerlas bien. Para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Las pruebas MetaPR brindarán la oportunidad a nuestros estudiantes, maestros y directores de demostrar su compromiso con la educación de nuestro país. ¡Meta Cuenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!